Ocurrió que el 31 de la madrugada, siendo las 3 de la mañana, a mi hija la siguió un muchacho, según ella muy joven, delgado, que usaba en ese momento un buzo gris, pantalones oscuros y zapatos también oscuros. Ella, digamos, lo encontró en la plaza 9 de julio, él la empezó a seguir, en algún momento cruzan palabras y ella, digamos, lo echa porque se le venía encima y ella lo echa y llama a la policía, en ese momento lamentablemente no tenía señal, toma dos piedras y, digamos, cruzando por distintos lugares con cámaras de seguridad, logra, digamos, pasar frente a cámaras de seguridad bastante, digamos, fieles, como son las del frigorífico San Francisco, que se encuentran, digamos, detrás de lo que era el pato, digamos. También, digamos, cruza frente al corralo municipal, que también hay guardias, bueno, en ningún momento vio a nadie, digamos, a serenos ni a guardias, y llega hasta mi casa y desde atrás la asalta violentamente este joven y procede, digamos, a intentar violarla. Lo terrible es que justamente, digamos, lo hace frente a mi casa y yo afortunadamente en ese momento, como nunca lo hago, dormía con la ventana abierta, hacía muchísimo calor y la escuché gritar sin saber que era mi hija, me levanté, fui hacia el portón y cuando me di cuenta que era ella, enfilé hacia afuera para protegerla, digamos, y cuando en ese momento el joven cruza, digamos, corta camino por un sendero que hay en el barrio y que desemboca cerca del cementerio. Ya cuando mis hijos que estaban en casa, digamos, intentan atraparlo, él había desaparecido. Llevé a mi hija a la policía de la mujer en mi automóvil y, bueno, hicimos la denuncia correspondiente y, bueno, la cuestión está ahora a disposición, ¿no es cierto?, de la justicia y, bueno, fue revisada en el interin en el que realizó la denuncia fue revisada o fue vista por el médico policial y, bueno, a partir de ese momento yo empecé a contactarme con distintas personas para ver si no podía, digamos, revisar lo que había pasado esa noche en cuanto al protocolo, digamos, de la policía en cuanto a las actuaciones que se produjeron en ese espacio lo que nos asusta, digamos, es que este joven sabe dónde vive mi hija conoce, mi hija cree que él la conoce y que, digamos, a este momento estaría identificado según la policía, digamos, y según algunas señales estaría identificado, pero no lo pudieron localizar aún. Otra señora conocida, unas horas antes se bajó del colectivo con dos hijos y fue en la misma zona de la terminal se bajó de un colectivo que venía a Posadas y fue abordada por jóvenes y, digamos, ella decía vos gritás y nadie te va a escuchar.